Si nosotros tenemos una de estas cuatro dependencias, corremos el 90% de posibilidad de peligro que nuestra relación se convierta en tóxica. Hoy vamos a hablar acerca de cuatro dependencias que tienen el poder de atraparnos y convertirnos en sus esclavos. Yo soy el Dr. Ben Sánchez, soy autor, psicólogo y estoy aquí con toda la intención de ayudarte a vivir una vida plena. Te hablaré de la dependencia económica, la dependencia social, la dependencia emocional y la dependencia sexual y cómo cada una de estas pudiera atraparnos y mantenernos retenidos en una relación que nos puede hacer muchísimo daño. Así que quédate conmigo. Hablaremos primero de esta dependencia económica. La dependencia económica la tienen usualmente las personas que perciben que no pueden valerse por sí mismas, ya sea porque no han desarrollado sus recursos o porque no tienen esa capacidad para trabajar, para relacionarse, para aprender, para desarrollar habilidades también. Y este tipo de personas que tal vez no se han preparado suficiente se comprometen o comprometen su libertad al valerse de las habilidades de otras personas. El problema grave de esto es que te conviertes en un subordinado de aquella persona que viene y resuelve tus necesidades. ¿Por qué te conviertes en un subordinado? Te conviertes en un subordinado porque entonces tú te sentirás obligado a complacer a la persona que está proveyendo tus necesidades económicas. Viendo esta otra dependencia, la dependencia emocional, y fíjate, dice, es la necesidad insaciable de estar con otra persona. Pareciera que no podemos vivir sin esa persona. Te lleva a estar supeditado a la voluntad del otro de socializar contigo. Se hace su voluntad. Las cosas se hacen cuando él o ella quiere y no cuando tú quieres. Y tú te dispones a cumplir su deseo porque sientes que necesitas de esa persona. Y esto viene y convierte la relación en un estado constante de sumisión de parte de la persona que es dependiente. Es más, les leo una historia aquí que me parece interesante. Fíjense, dice, desde que conocí a mi novio me di cuenta que había conocido al Príncipe Azul y no podía creer que entre tantos millones de hombres en el mundo, yo había tenido la gran suerte de encontrar al mejor de todos. Pasó el tiempo y ahora me amenaza con dejarme. No me pone tensión. Se desespera fácilmente. Y dice que me dé por agradecida que él aún está conmigo. Sé que me hace mucho daño pero no puedo vivir sin él. Siento que la vida no tendría sentido si no lo tengo conmigo y jamás podría encontrar a otro como él. Me siento maltratada pero sé que me ama. Esta carta, este mensaje es típico de una persona que tiene baja autoestima una serie de inseguridades falta de autoconfianza y llega a pensar que nadie más, incluyéndose a sí misma sería capaz de suplir sus necesidades emocionales. Uno de los problemas grandes aquí es que tienden a buscar personas con carácter dominante posesivo, controlador y esto viene y alimenta aún más esa relación que es totalmente tóxica. Pero tengo otro más la dependencia social o relacional. Si te está pareciendo bien este contenido yo te invito a que le presiones like ahí ponle un like y eso nos ayuda muchísimo para que entonces muchas otras personas puedan ver este video. Cuando hablamos de la dependencia social o relacional estamos hablando de que creemos seriamente que nosotros no valemos suficiente solos o somos incapaces de hacernos felices solos. Necesitamos de las atenciones de la aceptación de otras personas. Obviamente esto tiene que ver con que sí, en la temprana infancia desde que nacemos o antes de nacer somos dependientes de nuestra madre 100% y en la medida que vamos creciendo hemos de irnos desapegando de manera saludable para dejar de ser dependientes. Pero cuando somos sobreprotegidos o nos falta formación de carácter entonces seguimos siendo dependientes aún cuando crecemos. Hay dicho que dice o una frase más bien dicho o proverbio que dice que el que pide prestado se convierte en esclavo de aquel que le presta. Y esto es exactamente lo mismo en el caso de las emociones. Cuando nosotros nos valemos de otra persona para que nos preste salud emocional cuando nos valemos de otra persona para que nos haga sentir bien nosotros automáticamente nos convertimos en esclavos de su voluntad. Y eso ya es una relación tóxica porque no olviden que relación tóxica es toda aquella relación que no es pareja. Toda aquella relación donde uno tiene la ventaja y el otro está en desventaja. Y les leo otra de las cartas de las personas que me han escrito y dice estoy muy triste porque mi amiga tuvo una fiesta y no me invitó. No me invitó a mí. Me dice que si le olvidó por accidente pero yo no le creo. Seguramente es porque ya ha de haber encontrado a otra amiga y yo ya no soy su mejor amiga. Eso me duele mucho y me siento devastada. Esto es precisamente un perfecto ejemplo de dependencia social o de dependencia relacional. ¿Sí? La aceptación de sí misma es dependiente de la aceptación de otra persona o de otras personas. Nos consideramos nosotros tan valiosos de acuerdo a lo que otros nos hacen sentir porque no tenemos un criterio propio de cuánto valemos nosotros. No se olviden al último les voy a dar la solución por a cada uno de ellos para que podamos nosotros entonces estar prevenidos estar alertas y no caigamos en una relación tóxica. Si te gusta el contenido recuerda que aquí estamos ponle like síguenos en el canal para que te estén llegando noticias presiónale a la campanita y así vas a estar recibiendo notificación cada vez que salga uno de estos programas que creemos que te va a ayudar muchísimo. Luego tenemos esta otra dependencia que es la dependencia sexual. Esa necesidad compulsiva ¿Sí? De ser complacido en su necesidad sexual por esa persona nos convierte en esclavos de la persona porque cuando la persona entiende ¿Sí? que nosotros tenemos esa necesidad compulsiva o sea una necesidad que nos controla automáticamente estamos poniendo a esa persona en una posición en la que nos puede controlar a nosotros y lo pudiera manifestar de diferentes maneras tal vez te pide dinero tal vez te pide que lo complazcas o la complazcas de diferentes maneras ¿Sí? Y sabe que va a obtener lo que quiere porque entiende que somos dependientes sexuales de él o de ella cuando nosotros somos dependientes sexuales automáticamente nos convertimos en esclavos de aquella persona que es el objeto de nuestra dependencia obviamente la primera pregunta es ¿pero por qué o de dónde viene un dependiente sexual? Bueno hoy en día abunda esto porque tenemos la hipersexualización de los niños en la escuela la hiperpornografía también y ese despertamiento temprano de la sexualidad en los niños y tengo otra carta tengo otro ejemplo que les quiero mostrar que nos ayuda se los voy a leer dice hace unos meses conocí a alguien con el que empecé a tener relaciones sexuales desde entonces he dejado de hacer cosas como salir con amigos e incluso en ocasiones he faltado al trabajo cuando me llama para tener sexo esto me está empezando a provocar problemas con mi familia con amigos e incluso en el trabajo note que esa misma compulsión ¿si? nos lleva a pensar que es imposible ser plenos o felices sexualmente si no estamos teniendo el favor y el placer de esa persona poniéndonos totalmente en una posición de desventaja no olvidemos que la dependencia es en realidad una esclavitud que es voluntaria nos hacemos dependientes cuando permitimos que nuestra felicidad esté en manos o dependa de la voluntad de otra persona y estas cuatro dependencias o cualquiera de ellas pudiera ponernos en una desventaja relacionar y llevarnos llevarnos a una situación tóxica totalmente incómoda no te vayas porque te voy a dar las soluciones y bien lo prometido es deuda las soluciones tengo en mi mano mi libro que se llama proverbios y pensamientos de éxito nos ayuda a tener una buena vida yo te lo súper recomiendo vas a encontrar aquí pensamientos que te ayudan a liberarte ahí está en Amazon está disponible en versión digital y en versión impresa también recuerda que somos afiliados de Amazon y bueno lo puedes recibir en cualquier lugar en cualquier país que tú te encuentres te recomiendo las soluciones y las quiero leer porque quiero ser muy responsable con eso mira obviamente nosotros necesitamos buscar la independencia la interdependencia y buscar en alguna medida lo que se le llama compromisos de coexistencia con esas personas en el caso de los matrimonios ¿cuáles son los compromisos? ¿yo qué voy a suplir? ¿y tú qué vas a suplir para mí? ¿sí? sin manipulaciones de esa manera entonces se puede coexistir aportándonos los unos a los otros y no generando tensiones de dependencia y codependencia para la dependencia económica hay una solución prepárate aprende estudia lee capacítate para que entonces te puedas valer por ti mismo y no tengas que estar en una relación toxic dependiente número dos para la dependencia emocional yo diría eleva tu autoestima mírate como la persona que eres ve lo que en realidad tú vales levántate y mírate al espejo y haz declaraciones positivas acerca de ti aléjate de las personas tóxicas también número tres la solución para la dependencia social desarrolla tu independencia y tu autonomía realiza actividades que te hagan seguir o ser feliz estar contento alegre actividades creativas con otras personas para que no te hagas dependiente de una sola y te pongas en desventaja en frente de ella y número cuatro la dependencia sexual evita el abuso de contenidos sexuales evita el exceso o la pornografía adopta algunas estrategias que te permitan estar seguro en ambientes donde no tengas la tentación y evita la hipersexualización esto te ayuda si no puedes con esto busca ayuda profesional seguramente lo vas a lograr la